Tips para fortalecer la resiliencia en tiempos de COVID-19 Resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para resistir y saber manejar adecuadamente situaciones traumáticas, la muerte de un ser querido o catástrofes. Con la crisis del COVID-19 y demás problemáticas sociales que estamos viviendo, es normal sentirnos estresados, preocupados, tristes, confundidos, enojados o asustados. Pero no es bueno alimentar estos sentimientos. Como personas resilientes que somos, hay cosas que podemos hacer para reducir nuestro estrés, tranquilizar a los que nos rodean, tomar acciones prácticas para cuidarnos y cuidar de nuestra familia. En los próximos días te compartiré algunos tips para fortalecer tu resiliencia en tiempos de COVID-19. Centro de Escucha Cibate. Rompamos el silencio. Centro de Escucha Cibate. Rompamos el silencio. Cierre Воardal. Centro de Escucha Cibate. Centro de Escucha Cibate.